Sí, bueno, el manchón nos quedó bastante grande por ahora, una vez más. Vamos a ver qué podemos hacer, pero para llevarnos algo de Catamarca acabamos de bautizar un cerro, así como lo escuchan, esto se llama Cerro Puma, 2828 metros, más atrás, el cóndor no se vio, pero bueno, allá más atrás probablemente para alguna otra vez Cerro Torrecita y Pelado, vamos a ver. Y bueno, si esto no lo tiene nadie, lo vamos a presentar al IGM a ver si nos da 5 de pelota con esto. Espero les haya gustado, 23 de Agosto 2011. Chau chau.